Estimados estudiantes, hemos llegado ya al módulo 4 correspondiente a la tarea número 2. En la tarea número 2, ya no vamos a empezar con la tarea número 1 de elaborar unos flujos de caja en función de unos estados de prensa y ganancias en un cronograma, no. Ahora ya tenemos los flujos de caja determinados últimos. Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar estos flujos de caja, encontrar un valor actual neto de cada uno de los dos, porque nos estamos dando dos flujos de caja de dos empresas, dos proyectos de inversiones, determinar el valor actual neto, luego determinar el beneficio costo, la tasa interna de retorno de cada uno de ellos y también el costo anual uniforme equivalente. En base a esos cuatro criterios, tenemos que priorizar y decir, bajo este criterio es conveniente A o B, bajo este criterio es A o B, y así con cada uno de los cuatro criterios. Posteriormente, en conjunto, usted deberá decidir y decirnos cuál es más conveniente, el de la empresa A o el de la empresa B. Aquí estamos viendo ya los indicadores y toma de decisiones correspondientes. Bien, muchas gracias. Gracias.